Tercer Cuerpo Tercer Cuerpo es una obra escrita por Tolcachir que si bien ha sido estrenada ya por el 2009 y que lleva ya tiempo presentándose en Buenos Aires en Córdoba lo hizo el año pasado y esta es una reposición con el mismo elenco que la estrenara el año pasado aquí en Córdoba una obra interesante que nos plantea el nivel de insatisfacción en la sociedad que reinaba ya a finales de los 90 y a principios de este nuevo siglo se llama Tercer Cuerpo y estará en este mes para ser disfrutada aquí en Córdoba Llegó tarde No te preocupes, ya avisé que estabas de morada ¿Y cómo sabías? Por la duda, para cubrirte ¿Estuviste haciendo orden? Lo básico, lo tuyo no lo toqué porque sé que vos tenés tu orden pero de esto, viste, viene medio así de morado con esto que nos está viniendo ¿Y si no llegaba tarde? ¿Qué? Que cómo sabías que estaba de morada si yo no había llegado todavía No, no, no es que sabía me lo imaginé Intuición, llamarle ¿Y vos? Ay, es el segundo café que me tomó dentro de calor con nada es de los coches de luz el frío, la lluvia yo entré en calor acá No, yo entré en calor con la corrida Sí, pero... Mi agenda Ay, la puse ahí, en el cajón ¿Tú no la borás ahí? No No me quiero enfriar porque no me recupero de la última vez ¿Por qué me pusiste la agenda acá? Sí, ahí no la guardo y acá no molestaba No, perdóname a mí no me gusta tocar tus cosas, viste Pero es que tenés... Yo tengo mi orden De la derecha No, de acá de la izquierda Levantá, levantá Pero levantá Es que tenés tantas cosas, nena Por eso no uso este cajón Sí, pero tenés papeles de dos y cuando te entras te tirá un poquito un poquito de orden ¿No necesitaré que cajón era algo? No Bueno Bueno, Tercer Cuerpo cuenta la historia de cinco personas que se va fragmentando y se van como entrelazando en sí mismas y donde van sucediendo intentos de cómo amar de cómo sentir de qué hacer con la vida digamos, es como esa la búsqueda Esto es un restreno ya estuvimos el año pasado en mayo, después en junio hicimos otro segmento en... En la noche de los teatros La noche de los teatros en noviembre y ahora volvemos este año digamos, como nueva temporada así que está abierta la invitación Era una inquietud que tenían Virginia Garrone y Sandra Estuto que son dos de las actrices que querían hacer una obra Sandra ya había trabajado algo con Tolcachir y Matías Benedetti le sugirió hacer Tercer Cuerpo y ellas me convocaron a mí o él les dijo para este personaje en busquelo en Edu Ferreira entonces ahí empezamos a charlar sobre el tema Después no teníamos dirección porque Matías no lo podía hacer viajaba a España entonces empezamos a buscar y Juan Herrera aceptó el desafío porque él había trabajado algo de Tolcachir en Emilia una obra anterior había sido asistente de dirección bueno, encaramos el proyecto este y él ya después seleccionó a los otros actores y a Luis y a Tefi Claro, yo me sumo ya cuando después de la convocatoria de Juan me llamó un día y me dice estoy pensando en vos para este personaje y a Tefi que también habíamos trabajado nosotros en otra obra entonces era como ya un grupo que teníamos como un poco más de confianza y nos conocíamos y ahí me sumo y bueno se suma también Virginia de Viasi como productora y escenógrafa que hoy ya no está más y está Noé González y bueno nosotros somos todo el equipo del tercer cuerpo Sí, es un drama pero también mezcla el humor negro la comedia toca como temas dramáticos pero un poco creo que lo que logra Torcachir es con este drama reflejar al espectador en que cualquier puede vivir cualquier persona puede vivir eso que está pasando a ellos y en esa búsqueda de llenar todos esos vacíos refleja y genera mucho empatía y humor digamos Claro, pues son personajes como desahuciados buscan algo y no este el hecho del tercer cuerpo muchos confunden que puede ser algo como militar o algo referido a ese tercer cuerpo no el tercer cuerpo se refiere a un edificio la tercera parte del edificio donde van las cosas que están como en desuso con muebles viejos computadoras viejas lo que vas dejando en esa parte y estas tres personas que están en esa oficina queden en esa parte chiquito vos querés un cafecito tomar no andes a la máquina pero te hago un batidito no, no, no si tú estás yo ya me, ya sabes ya me ibas y por qué no te quedas un ratito como eres Mónica si él quiere irse y se siente mejor hacemos compañía bueno, no, bueno un ratito me puedo quedar mi silla ay, tu silla la llevé a la contaduría pero te la traigo no, no, no no la traigo ¿por qué la llevas a contaduría? no, no porque se la pidieron si bueno si te la llevas a contaduría 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 y la obra está ambientada en los años 90 principios de los 2000 donde se hace un salto digamos de la tecnología el correo convencional al mail y un poco muestra eso digamos como esa etapa de la sociedad donde va quedando perdida algunas cosas y algunas personas en este caso como este tercer cuerpo en esta oficina y empiezan a entremezclarse con las nuevas no sé nuevas formas de vincularse nuevas formas de amar hay como una ruptura digamos constante que va mostrando la obra creo y estas personas las que queden en su oficina que trabajaban a lo mejor llevando cartas escribiendo medio como que no tiene sentido ese trabajo pues sin embargo siguen estando ahí y cada una tiene sus deseos insatisfechos su for cada una trae a lo mejor viven conviven varios tiempos porque nadie sabe realmente lo que le está pasando al otro internamente y refleja y refleja mucha crisis en eso creo que es también muy temporal con una situación política una situación del país donde eso sale a luz los viernes de agosto a las 21.30 en Espacio Máscara que es en Humberto Primo 877 en Espacio Máscara directamente en Espacio Máscara tenemos una página de Instagram también que es tercercuerpo.cba donde ahí se pueden comunicar y las entradas están en 2.000 pesos creo y en anticipadas 1.800 lo hace bastante accesible accesible me olvidé de la carpeta Héctor y tengo turno mañana en el médico y si no la llevo imagínate por ahí creo que acá no yo me quedé porque tenía que hacer una llamada particular aproveché que estaba solo ¿estás bien vos? sí sí no necesitas nada no nada nada seguro ¿no? seguro bueno yo me voy yendo porque no quiero que se me pase el colectivo nos vemos mañana bueno nos vemos bueno sí te voy a hacer una pregunta decime no viste que falleció mamá yo estoy haciendo algunos cambios en casa cambios de muebles cosas y esta camiseta ¿cómo me queda? bien y el pelo sí distinto ¿sabes conmigo? escucho Gracias por ver el video.